no ha llegado la hora de instalar el que yo pienso para mí que es el mejor navegador de todos porque te deja hacer lo que quieras de la manera más sencilla y más práctica te dejo la versión offline aquí abajo también para que no tengas que estar descargándolo y después tengas que instalar este tengas instalador corto y tener que conectarse a internet la verdad este navegador está padrísimo es de lo mejor que existe para mí porque te deja descargar de mega las veces que quieras lo único que hay que instalarles son algunas herramientas o extensiones para que puedas descargar pero ahí en fuera pues no hay bronca no lo voy a mostrar ahorita nada más voy a mostrar que ya se instaló fue tan rápido como yo creo que ha sido el récord porque no se tardó como otros navegadores que se tardan un montón en instalar y que tardan un montón en cargar sus navegadores se nos recomiendo sumamente recomendable para instalar o para instalar extensiones más allá que Chrome bueno lo primero que vamos a hacer con este navegador es ver que tenemos en la parte de más herramientas como Chrome y tenemos la parte de excepciones como en este caso Chrome y aquí es lo que nos interesa epic encrypted proxy esto hay que activarlo para que nos dé en esta parte de aquí arriba la activación de redes encriptadas o vtm y nos podemos prender y están en estados unidos meter nuestro link de mega descargar ya una vez que nos diga que el límite se ha sobrepasado cambiarnos de vpn a otro estado y vamos a poder tener los nuevos y sucesivamente descargar lo que nosotros nos dé la gana pues bueno este es el tutorial está muy sencillo realmente reitero los links son porque muchas de las veces vamos a algún lado y no tenemos cómo descargarse archivo este es un paquete ya completo ya con toda la instalación para que no estés sufriendo de que el internet está lento o que no tienes internet o que quieres hacer nada más dejarlo instalado por estas cosas ahí está la instalación te lo dejo listo para que lo puedas descargar instalar en el comentario fijado ya sabes si me puedes ayudar con paypal con con algo en paypal en patrón o compartir el vídeo que es padrísimo porque de esa manera nos ayudamos a todos y si necesitas algún tutorial ya sabes aquí abajo no sabes tienes alguna duda tienes el soporte aquí abajo todo el tiempo hasta el siguiente vídeo y si no te quedes más todo como siempre te mando un saludo hasta donde estés